Arrancar con este estudio, es muy importante saber que nosotros no solamente somos el cuerpo físico, esto se queda aquí, cuando nosotros trascendamos, como quieran llamarle, en realidad no nos vamos a llevar nada de lo que hicimos, logramos, compramos, vivimos, a todos nos queda claro. Entonces tendríamos que hacernos acá preguntas y es cuando comienzan las preguntas metafísicas de nuestra vida, ¿Qué hay más allá? ¿Qué realmente somos? ¿Solamente somos cuerpo? ¿O en dónde comienza nuestra vida verdaderamente? Y es allí donde viene la lámina de la presencia yo soy. La lámina de la presencia yo soy es pieza fundamental para que nosotros nos empecemos a comprender metafísicamente, donde simplemente van a ver en la parte inferior el cuerpo, eso es lo único que nosotros nos vemos y demás, pero más allá del cuerpo están los pensamientos, están los sentimientos, está nuestra vitalidad y energía, entonces no solamente somos el cuerpo físico, no solamente somos nuestros pensamientos, no solamente somos nuestros sentimientos ni nuestra vitalidad, eso es lo que se llama el cuaternario inferior, digámoslo así, los cuatro elementos, ¿verdad? Tierra, fuego, aire y agua. Entonces no solamente tendríamos que ver que estamos hechos de esos cuatro elementos, nuestra constitución física sí, digamos los ha ocupado, pero todavía somos algo más. Ustedes se pueden quedar quietos un momentito y sienten el latido de su corazón, sienten la energía, sienten que están respirando y eso es una energía que responde a otro sistema de causas. Entonces esta lámina de la presencia yo soy es como estamos conectados en la parte superior, en el espíritu, en la parte de en medio el alma y en la parte inferior el cuerpo. Entonces estamos hechos triplemente, en la parte superior el espíritu, en el centro, alma y hasta abajo el cuerpo. El alma es muy interesante porque es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. O sea que dependiendo, digámoslo así, de qué tanto nosotros tengamos capacidad de recibir el espíritu, es que nuestra alma, digámoslo así, se crece, se dota de todas esas cualidades y así también que tanto tengamos contacto con nuestra alma. Cabe destacar que el alma se encuentra en el cuerpo mental superior. El alma sería lo que llamaríamos conciencia. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de cosas superiores, se activa el alma. Y por eso nos gusta tanto aprender cosas nuevas, porque allí estamos nosotros teniendo conciencia y eso es una felicidad como superior y en realidad se llama gozo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces es muy interesante empezar a ver metafísica desde las bases, que por supuesto todo eso tiene. Pues todo esto que estamos viendo acá el día de hoy tiene que ver pues con unas actividades que ustedes van a poder recibir el día de hoy. Bueno, aquí en Mexicali que pues tiene su centro metafísico, es el centro metafísico Baja California, ¿verdad? Baja California ya les tocó, ¿verdad? Este, la península, abarcar, ¿verdad? Bueno, allí está. Y bueno, todo esto queda grabado para que ustedes puedan tener una consulta posterior al respecto. Este es el símbolo de metafísica. Conlleva algo que es muy importante, que es el plano donde trabajan estos estudios, que es el plano crístico o el plano del alma o el plano de la conciencia. Ese plano siempre ustedes lo van a ver identificado por una llama triple, que son tres llamaradas de conciencia que cada uno de nosotros despertamos cuando accedemos o cuando pensamos en esa vida superior. La primer llamarada es azul, quiere decir fortaleza, entusiasmo por vivir, echarle ganas, determinación, ímpetu. La segunda llama es la dorada, que da inteligencia, sabiduría, discernimiento, sabiduría, tomar decisiones buenas. Y la tercera es el amor, que es la amabilidad, el servicio, digámoslo así, la entrega. Entonces, cuando un ser humano conjuga esos tres aspectos dentro de sí, empieza a vivir dentro de ese plano crístico. Esto es lo que estaba en las Escrituras hace muchísimo tiempo, específicamente en las de Isaías, donde se consideraba que iba a haber un Mesías. Mesías quiere decir ungido. Pasaron los años y en el nacimiento de un gran maestro, pues se cumplió esa profecía, justamente Jesús. Un, digamoslo así, un maestro, por supuesto, de la vida. Y por eso se le conoció como el Cristo, él se llamaba Jesús. Pero, dado que reconoció ese ámbito y vivía en el plano crístico, y hacía manifestaciones de este plano crístico, por supuesto que se le llamó el Cristo. Y ustedes también tienen acceso a ese plano crístico, y es de lo que se trata, que estas enseñanzas comienzan en la mente, pero te elevan al plano crístico. Como le dijeron a una metafísica, andas bien hayama, ¿verdad? Andas bien elevada. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Ustedes saben que cuando ustedes piensan en lo superior, en algo superior, en ese plano, todo lo de este plano físico se resuelve por sí solo. Se acomoda, embona, trabaja. Entonces la clave es que ustedes encuentren el modo de cómo estar cada vez más conectados a ese plano crístico. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, simplemente levantan la mano y listo. Detrás de este Cristo que ven aquí, con el corazón, está la Cruz de Malta. La Cruz de Malta es una cruz con cuatro flechas que apuntan hacia el centro. Son los cuatro elementos y son el cuaternario inferior. Mente, emociones, energía y el cuerpo físico. Son los cuatro elementos de nuestra vida física. Y esos cuatro elementos están apuntando hacia el Cristo, hacia el plano crístico. Quiere decir que nuestros esfuerzos físicos y todo lo que hagamos en esta vida debe de estar para elevar nuestra vida. Porque cuando dejemos de ser humanos, ¿qué va a pasar? Adelante, adelante. Vamos a abrir al plano divino. Ya no tenemos que humanizarnos más. Nosotros hemos venido a divinizarnos, a entrar a una conciencia superior. Y ese es el quinto reino que nos toca vivir acá. Y entonces, con todo, ¿verdad que aventada? Sí, bienvenidas. Hay que parar teléfonos celulares para que ya no haya interrupciones, así como lo hemos hecho los que estamos acá previamente. Y por último, está atrás de todo la rueda del Dharma. Esa rueda es una rueda de un carro de guerra. Valga el asunto. Quiere decir que nosotros debemos de tener una actitud, quisiera decirles guerrera, pero desde el punto de vista de que esto requiere esfuerzo. Digámoslo así, metafísica no es para personas débiles. Porque se requiere mucha fuerza para estar positivo. Por eso las personas prefieren deprimirse, sentirse mal, decaerse y demás, porque se requiere entrenamiento, se requiere ejercicio mental para estar allí. Entonces, va de la mano con eso. Román, ¿esto puede ser que a veces te llegue a cansar, o sea, te estar, o sea, porque en el día a día surgen muchas cosas, entonces hay que estar positivos, hay que estar positivos, hay que estar atentos, y eso te puede llegar como a cansar, no sé si sea la palabra. Podría, sí, exactamente. O sea, una persona que no tenga entrenamiento para estar con la mente arriba siempre, le llega algo y a lo mejor lo afronta la primera vez, pero a la siguiente le tumba y ya se deprime y regresa hasta el mes después, dice, y los dejas de ver. Pero es que necesitamos entrenamiento, y eso es justamente de lo que se trata, ¿verdad? Que todos estos cursos entrenemos nuestra mente para estar positivo. Los modos de entrenar la mente son el pensamiento. Puede ser también que no precisamente estés luchando todo el tiempo con estar positivo porque eso también es estar, pues, cansado, ¿no? Pero estás luchando. Entonces, yo pienso que de repente hay que vivir el momento del estrés o de la depresión o algo que te esté sucediendo mal y bueno, y dejarlo pasar, ¿no? O sea, tratar de decir a ver qué está pasando, qué me quiere decir la vida o algo y ya, soltarlo, pues, no estar con eso todos los días o horas con eso, depende de la situación, pero sí como que verlo, ¿no? Sí. Tratar de verlo. Sí, muy importante. No bloquearlo. Es muy importante dentro de lo que dices es observarlo. Ajá. ¿Ok? En metafísica es muy importante la observación. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver que esta rueda es justamente la rueda del Dharma porque tiene ocho elementos como un check a diario para estar en ese ámbito. El primero es el pensamiento positivo. Recto pensar. Pensar bien de todo lo que nos ocurre. Segundo, palabra positiva. Solamente hablar cosas positivas. Entonces, tú piensas positivo, hablas positivo, ahí va. Luego, actuar positivo. Que es ser generoso con las personas, amable, qué sé yo. Cuarto elemento, trabajo positivo. Un recto trabajo, recto modo de vida. O sea, que todo lo que hacemos no daña a otras personas. Quinto rayo de la rueda del Dharma es la observación positiva. La observación quiere decir simplemente ver. Ver cómo te sientes. Ver qué estás pensando. Las personas que empiezan a estudiar metafísica empiezan a decir cuántos pensamientos. Desde que estudié metafísica me vienen muchos pensamientos negativos. Creo que no me está funcionando metafísica. Y no es que les vengan. Ya los tenían, solamente que no los habían visto. Ya traían la mente así cochambrosa. Pero la observación que tienes de la mente, te das cuenta. Ah, canijo, ¿a poco es esto y esto y esto y esto? Hasta te asustas de pronto. Pero el observar es eso. No juzgarte. Exactamente. No juzgarte y no decir, ay, ahora ya me está pasando esto. Estoy pensando esto y demás. Simplemente observar. Es un escaneo. Igual con los sentimientos. Porque los pensamientos y los sentimientos, valga el gran asunto, vamos a descubrir en algún momento que no nos pertenecen. No son nuestros. Y la sexta, el sexto rayo de la rueda es la observación, la meditación. La meditación positiva. Todos los días hay que meditar. Ya tendremos un ejercicio para ello. Para así pasar a la séptima rueda, que es la comprensión. Cuando tú observas y meditas, comprendes. Y el último rayo de la rueda, el octavo rayo, es el esfuerzo. Todos los días esforzarnos porque esta rueda se echa a andar. Pensando positivo, hablando solamente cosas positivas. Y es algo para solucionar nuestra vida. Un trabajo. A ver, estoy pensando bien de ese trabajo. Primero es el pensamiento y luego es el sentimiento. Sentimiento. Luego, ajá. ¿Y cómo sabes que tienes sentimientos positivos? Por medio de la palabra. Cuando tú piensas y sientes, hablas. Entonces, es allí donde viene la oración y el fundamento de la oración en metafísica, que es el decreto, es fundamental para transformar algo. Y luego pasas a la acción, la observación, la comprensión, la meditación y el esfuerzo. Y así eso va poniendo en marcha tu día. Si tú haces check diario de estos ocho claves, vas a ver cómo rápido vas a estar en un flow, en un flujo de cosas lindas, de cosas que van consonas con este plan. Había una mano levantada aquí. Sí. Y quería hacer un comentario respecto a lo que dijeron las compañeras. Es mucha fuerza de voluntad, pero más que nada, si quitamos nuestros hábitos de leer, de ver cosas que nos atraigan pensamientos positivos, va a ser menos lo que estemos flutuando, luchando contra eso. Si no vemos cosas negativas, como yo desde que empecé con la metafísica, yo no veo nada de noticias, nada. No me gusta, simplemente. Aparte soy terapeuta. No veo nada de esos. No me meto en cuestiones que produzcan cosas negativas. Escucho música, escucho libros, escucho secretos. Y ya no se me dificulta tanto los pensamientos. No es el estar luchando, es el estar alimentándome para que nosotros fluyamos nada más. Y esa clave de todo esto es cómo mantenemos la mente allí, ¿verdad? Entonces, dice M. Fock que, por ejemplo, el libro espiritual del momento que estés usando, lee un párrafo diario. Eso sería parte del estudio. Y el metafísico tiene los cuatro elementos de esa comprensión o de ese trabajito. Todos los días estudiar algo, leer un párrafo, escuchar una enseñanza. Todos los días decretar u orar. Todos los días meditar y todos los días hacer oración científica. Que va de la mano con todo esto. Entonces, ¿ya se los aprendieron? Todos los días estudiar. Todos los días decretar. Todos los días meditar. Y todos los días hacer oración científica. Bueno, eso es lo que nos mantendría en el plano crístico. Qué interesante pregunta. La oración científica es el modo correcto de orar, digámoslo así, elevando la mente por encima de una dificultad o de una situación. Es que hemos, culturalmente, se nos ha enseñado a orar suplicantemente, tristemente, decaídamente, bajoneados, etc. Y eso es pensar que la respuesta va a venir de afuera. La oración científica es como unas palabras o una oración hacia adentro. Y como tú te lo estás diciendo a ti, al ser que tienes dentro, en realidad eso se vuelve un decreto. Usando el nombre de tu ser, que es en primera persona y en presente, yo soy. Y entonces, cuando tú usas ese poder, cuando tú piensas, sientes y decretas, la clave es que esa oración te eleve. Una oración cuando te deja en paz. Cuando tú haces también tu oración que te deja high, tranquilo, en paz y demás, es que ahí ya se está cumpliendo el propósito de ella. Puedes hacerlo con una técnica, que vamos a ver que es en cinco pasos o en cinco elementos de la oración, pero la clave de la oración es que te deje en ese plano crístico, en ese plano superior. Entonces, vamos a ir con esto y hoy tenemos un tema justamente, pues una bendición de abundancia para nuestra conciencia. Qué interesante es que la abundancia y la riqueza, nosotros busquemos trabajarla primero en nuestra conciencia. Las cosas físicas, por supuesto, vendrán también y son parte de la riqueza, pero una persona también necesita ser rica en tiempo. Hay personas que tienen todo, pero no tienen tiempo. Hay personas que necesitan también riqueza en amor. Todos los besos, caricias, abrazos que recibes son riqueza en tu vida. Los seres queridos, los amigos, ¿verdad? La gente que dice, ay, yo los cuento con los dedos de la mano, pues no, no seas así, ¿verdad? Porque tienes que estar así, puedes tener muchos amigos y ya. Entonces, todo eso es riqueza. Y nosotros tenemos que ver que nuestra vida tiene que ver con esa riqueza, que es bienestar y prosperidad. Van de la mano, ¿verdad? De esos dos elementos. Y esta abundancia hay que trabajarla desde la conciencia porque es allí donde existen los pasos firmes. Las personas que especulan, que aman lo ajeno, que están pendientes y tienen miedo y roban, o buscan cargos públicos para hacerse de cosas que no podrían acceder, según ellos, es que su conciencia de riqueza es muy pequeñita y por eso tienen que ir a cosas físicas o asuntos físicos para acaparar. Entonces, estamos viendo allí que, por supuesto, incurren en crímenes, delitos, finalmente siempre existe esa idea de que en algún momento se les puede quitar, porque no está cimentada sobre la conciencia de prosperidad y riqueza. O sea, si como vino, se va. O tiene también perjuicios, ¿verdad? Daños colaterales y situaciones que no vamos a mencionar aquí. Pero la riqueza o la abundancia divina es un estado de conciencia. Es un trabajo que tú vas dando paso a pasito y tú te descubres que dentro de ti existe abundancia o prosperidad y eso se queda contigo. Y luego das otro pasito para adelante y descubres algo más. Y no importa que sea, me perdonan que se los diga así, de a penny, de a centavo o de dólar que vas avanzando tu conciencia de prosperidad divina. Pero ese penny o ese dólar que vas avanzando se queda contigo y no hay vuelta atrás. Entonces, es muy importante empezar a meditar acerca de todo esto. La prosperidad y la abundancia está en todo. Ustedes vean el desierto de aquí para abajo, de aquí para un lado, de aquí para el otro. Ese desierto es vasto. El sol, inmenso. El calor, no se diga. Sí, exactamente. Imagínense. Estamos en Mexicali, el día de hoy Baja California. Pero aquí existe, ustedes saben que es el potencial más grande de energía solar quizá del mundo. O sea, Dios les dotó de un sol muy cercano. Ya quisieran muchos países tener el sol tan cerquita y tanto tiempo acá, ¿verdad? Entonces, eso es por supuesto una riqueza. Quien lo vea así, pues por supuesto que lo va a disfrutar. Eso va a venir. Porque aparte de donde, ¿quién creen que viene la riqueza a nuestra vida? Sin el sol no seríamos nada. Y ustedes saben que nosotros tenemos aquí en el plexo solar el receptáculo de la energía vital. Y todos los días tendríamos que recibir 15 minutos al menos del sol aquí. Aquí es donde se concentra la riqueza dentro de nuestro cuerpo energético. Entonces, esa riqueza es justamente cómo nosotros recibimos sol, cómo nosotros respiramos y cómo nosotros tomamos agua. Ese cuerpo vital o esa riqueza se administra con esos tres elementos. O sea, es de a gratis. A ustedes no les cuesta nada, ¿verdad? El gran asunto de todo eso es darnos cuenta de esa riqueza. Pensemos, por supuesto, en lo vasto que está allá afuera y pensemos también en lo vasto que está aquí adentro. Piensen ustedes cuánto tiempo hemos vivido acá. Los veo a todos muy jóvenes, pero multipliquen los años que tengamos por los días que hemos vivido acá. Y piensen ustedes tres comidas al día. Piensen ustedes las gasolinas para ir también a cualquier sitio. Piensen ustedes en todos los recursos que han ocupado para vestirse, vivir y demás. Su vida ha sido millonaria. Han gastado o han usado millones para estar aquí y seguimos acá. Y en realidad, eso no lo hemos cuantificado y por supuesto no lo sabemos. Pero piensen incluso la energía de nuestro cuerpo. Todos los días dándosenos y ustedes conectan un celular, un equipo y a los tiempos se descarga. Y su cuerpo ha estado conectado, vivo, sostenido. Entonces, uno cuando descubre la riqueza de su vida, descubre que ha habido prosperidad, entonces ahí comienza un, digamoslo así, una base para todo esto. La vida siempre nos da todo con abundancia. Es cada uno de nosotros que descubre si eso es lo que lo acepta o lo reniega. Entonces hay personas que han vivido creyendo en lo contrario, que es la pobreza. Y ¿por qué? Porque así nos han dicho los padres, la familia, y eso se tiene que cambiar. Dios todo lo da. Toda nuestra vida ha sido dada por un creador, un ser superior, en un grado de muy alta, es un grado de muy alta evolución devolverle con abundancia lo que Él da. Dios no lo necesita, pero el que le devuelve sí, ya que esto lo eleva a los más altos cielos de la evolución. Dios no necesita nada de nosotros, pero quien empieza a actuar generosamente en la vida, empieza a actuar en el juego de la prosperidad. Entonces, Dios todo lo da, y si tú quieres vivir como Dios vive, tú también te vuelves generoso o dador. Tengo un padrino que siempre es muy próspero, él siempre anda viendo a dónde viaja, a ver qué propiedades compra, vende, y le encanta ir a Egipto a hacer, ¿cómo se les llama? Compras y ventas con los egipcios de telas y demás. Y entonces, él tiene un truco que es muy sencillito, todos los días, aparte es hiperactivo, se levanta como 5 o 6 de la mañana y se sale al mercado más cercano y compra su pan, su albahaca, su queso y lo lleva a la mesa de la casa y se lo comparte a todos los que están allí. Tiene una actitud de prosperidad todos los días, una actitud de dador todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese pequeño trato, ese pequeño ejercicio hace que todos los días su mesa esté llena, que vengan y se muevan sus negocios, que todas las personas a su alrededor también se ha vuelto pues un eje de la prosperidad de las personas a su alrededor. Y su simple detalle es dar, hacerse, y cada uno de nosotros tiene que hacerse un dador. Dicen las escrituras un dador alegre, o sea que lo hagamos con sonrisa, ¿verdad? Que estemos contentos de dar. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que piensa que no tiene? Se pliega, se cierra, dicen no, es que no puedo dar, es que esto, es que el otro. Entonces, se hace más para atrás, se hace más para atrás, se achica, se achica, se achica, y dejan de funcionar bien los negocios y dejan de venir cosas lindas a su vida, ta, 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 se hace un juego a la inversa, y como le viene menos, pues se achica más, y como se achica más, le viene menos, y es un juego vicioso, que se rompe en el momento en que tú lo que tengas, tú puedes siempre dar algo, y llevar algo, y compartir algo. No existe una regla específica para todo eso. Entonces, entramos al juego de la vida. A Dios y a la vida, siempre hay que entrarle en el ámbito de la abundancia. Ustedes van a ver que siempre lo más importante en la prosperidad verdadera es saber de dónde viene toda la riqueza. Y si nosotros todos los días pedimos ver esa riqueza o esa conciencia de prosperidad, va pasito a pasito, pero son ámbitos seguros de la conciencia. Entonces, una persona, imagínense una persona que recibe, ¿verdad?, bienes, una herencia, fortuna, glorias, enseñanzas, títulos, comodidades, salud, ideas, facilidades para todo, donaciones y felicidad de parte de Dios. Una persona que en una vida viene dotada de todo eso, ¿cuál es el gran asunto? Que tiene también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Todos ustedes tienen sus negocios, su prosperidad y todo. No importa el tamaño que sea el negocio, siempre esté en riesgo. O sea, siempre tiene que estar moviéndose el molinito. Si es grande, pues se tienen que mover esas aspas grandísimas. Si es chiquito, se tienen que mover esas aspas también todos los días. ¿Cuál es el verdadero asunto de eso? Si se detienen las aspas, no importa de cuál sea, se lleva a todos por igual. Entonces, el gran asunto es que hay que continuar haciendo causas de prosperidad y de generosidad. No importa el nivel de aspas que tenga nuestro molino. Siempre tendríamos que estarlo aceitando, siendo generosos, trabajando, por supuesto, por expandir todo eso. Y una persona que reciba mucho y que dé poco o que se detenga, digámoslo allí, esa corriente, dice el dicho, el que no pasa corriente se electrocuta. Y toda la prosperidad que viene a nuestra vida ha sido porque hemos sido generosos previamente y todo lo que hagamos bien generosamente ahorita hace que nos vaya bien y prósperamente el mañana. Entonces, un día que se detenga eso, detiene, por supuesto, el porvenir próspero en nuestra vida. Entonces, es una gran responsabilidad recibir mucho, porque así como recibimos, hay que dar. Y al revés, una persona que trate de cambiar su estado de conciencia, que a lo mejor no esté recibiendo, no voy a decir que mucho, porque eso es también una idea, una imaginación que tenemos de cuánto recibimos y demás. En realidad, que con lo que reciba esa persona, pueda ser generoso, está en el camino, por supuesto, a vivir en esa abundancia y ese bien. ¿Cómo ven hasta aquí? La vida nos ha dado todo y hay un ser encargado de suministrarnos. Él está pendiente y dice, ¿cómo le hago para que le llegue más provisión? Y es el ángel de la guarda, es el ángel del suministro. Ese ángel sí existe. Y es un ser que está al pendiente de que nos llegue la provisión. Pero recuerdan, uno de los requisitos para abrir la conciencia es abrir la mente a los pensamientos positivos. Una persona negativa pone un tapón y por más que ese ángel, ese ser que está a tu cuidado, que está cuidándote y demás, te quiera dar, por libre albedrío, por libertad, no te puede dar nada. Por eso cuando una persona empieza a estudiar esto, como que descorcha su mente y entonces abre la mente a lo superior, a lo positivo y empieza a venir lo que en verdad la vida quiere darnos. Entonces, es para reflexionarlo en nuestra vida. Dice el Maestro Jesús justamente, pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y te será respondido. Eso quiere decir, en inicio, que no puede venir nada a tu vida, que no pidas, que no aceptes, que no quieras recibir. Es fortísimo. Porque diríamos, pero si a ver, si Dios quiere a todo el mundo, ¿por qué a uno los tiene en situación de mediocridad, de miseria y demás? Es fortísimo. Porque cada quien tiene que abrir ese pensamiento. Cada quien tiene que pedir ese trabajito interior. Entonces, ¿quién es contador de aquí? Bueno, ahí está, ¿verdad? La querida Eli. Explícame cómo funciona eso, ¿verdad? Los debes y los haberes. Yo siempre en la escuela me ponían, debe haber, y nunca, siempre se me perdía uno de los dos. ¿Dónde quedó la bolita? Nunca me coincide. En el debe entran y en el haber salen las cosas. En el debe entran y en el haber salen. Si vendemos mucho, pues quizás sea positivo, si no gastamos también mucho. Ahí está, ¿verdad? Porque si gastamos, pues, gastamos más de lo que ganamos, pues ya. Qué interesante todo eso, ¿verdad? Cuando se recibe, por supuesto, hay que hacer uso de eso. Cada quien, de acuerdo a su inteligencia, sabe cómo hacerlo, de una forma adecuada, y si no, pide sabiduría, entendimiento, para saber qué hacer con todo lo que tienes. Hay veces que estás sentado en una mina de oro y no lo sabes porque no te has dado cuenta. Entonces es despertar un poquito todos esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, hay personas que reciben mucho y a Dios le devuelven con baratijas. Y al revés, hay personas, escuchen bien esto, que no creen en Dios, pero están dando dinero para que se construyan templos, ayudando a comunidades, a grupos que trabajan y están haciendo lo más, más, más grande de todo eso. Entonces, eso es lo que nos deberíamos de dar cuenta nosotros. La ley de la vida y de la prosperidad y la abundancia es que tanto nosotros damos. Y en este caso, devolverle a Dios una parte de lo que nosotros hemos recibido por medio de generosidad sería lo más, 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 por supuesto. Es de las monedas que habla la Biblia, ¿verdad? La parábola de los talentos. Con las monedas que Dios te dio. Exacto, ¿verdad? Entonces estaba el Señor y se les dejó unas monedas a sus empleados y luego regresa y le dice al primero, ¿tú qué hiciste? Mira, yo la guardé debajo de la tierra porque tenía miedo que se fuera a perder. Que estuviera segura. Que estuviera segura, ¿verdad? Y aquí la tienes, no me tienes que agradecer, fue un honor haberlas guardado. Sería como el que dice, bueno, yo recibí energía, mejor me acuesto para no guardarla, me quedo dormido todo el día y ya no pasa nada si la devuelvo la energía. Y hubo otros dos que dijeron, no, pues yo lo invertí, yo lo usé, lo multipliqué y aquí tienes dos talentos. Y el otro dijo, yo lo tripliqué y aquí tienes tres. Y el Señor dijo, ¿verdad? Quítenle todo a este mono que guardó el talento y dénselo a los otros. Y ahí es donde viene este fatídico asunto, ¿verdad? De decir, porque al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará más. ¡Fortísimo! Y entonces, si nosotros comprendemos, por supuesto, cómo funciona la prosperidad, en realidad, que las personas que se guardan se les quita y a las personas que lo usan, lo mueven y demás, se les multiplica. Es la ley, por supuesto. Energéticamente hablando, así como se recibe, se puede dejar de hacerlo. Entonces, hay que estar muy cuidadosos, muy atentos de todo ese movimiento. Yo durante muchos años tenía la conciencia de que el dinero que yo recibía por mi trabajo era mío y por lo tanto lo cuidaba para mi familia, para mis hijos, pero pues a los demás, ¿por qué? Y así pasaron muchísimos años y hasta al paso del tiempo, por ahí leí que nosotros no éramos dueños de ese dinero que recibíamos, sino que nos llegaba de Dios y que nosotros éramos el administrador de esos dineros. Lo leí y duró buen tiempo hasta que como que lo fui interiorizando, hasta que acepté que era yo el administrador de esos dineros que me llegaban a mí porque venían de Dios y fue entonces cuando algo hace cuenta que fácilmente empecé a abrir mi cartera para ayudar cuando me di cuenta que no era mío el dinero realmente, sino que yo tenía esa bendición de ser administrador y entonces empecé a ayudar para acá, que a la iglesia, que el amigo, que al culano, etcétera. Y entonces eso me hizo más compartir y suavemente. Sí, con felicidad, ¿verdad? Ah, exactamente. Sí, qué interesante es este ámbito por supuesto de darnos cuenta de que nada en realidad nos pertenece. Es fortísimo, pero no nos pertenece ni nuestro cuerpo. Exacto. O sea, el cuerpo, como dice la película, este cuerpo no es mío. O sea, se nos presta, mientras estamos acá haciendo uso de él, que hagamos lo mejor, ¿verdad? Que lo mantengamos nutrido, bien, con todo lo que debe de ser y en realidad no es que lo vayamos a entregar un día, pero no nos lo vamos a llevar. Esa es la realidad de todo eso. Entonces, ¿cómo actuamos con todo lo que nosotros recibimos? Si nos pidieran que lo entregáramos, no lo entregamos. No, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace Dios siempre es bello. De hecho, si ustedes se van al desierto y a todos esos sitios son bellísimos. ¿Por qué? Porque el ser humano no se mete en ellos. Interesante. No lo contamina. Qué fuerte. Es que sí. Y la clave también en nuestra vida para que todo esté bello y abundante es no meter a la parte humana. Porque el ser humano, la parte humana quiere acaparar. Quiere decir, esto es mío, esto yo lo hice y lo logré yo aquí. Cierra, se cierra pues. Y la parte superior es la que dice, bueno, todo esto le pertenece a Dios, cuál es la mejor forma de hacerlo. y entonces nosotros tenemos que ver que todo en nuestra vida rinde y se nos da para vivir dignamente, prosperamente, con excelencia, con ropita linda, comiendo como se debe. Dios quiere vernos bien. Para eso es que hizo toda esta creación, por supuesto. Y nosotros tendríamos que abrir nuestra mente para poder aceptarlo y vivir así. Con el propósito de nuestra vida, de la mano con eso y con elegancia y todo bello, listo y demás. Esto es muy interesante porque las cosas no son, por supuesto, para ostentar, especular ni nada por el estilo, pero sí tenemos aquí para vivir como se debe, comer como se debe, usar la ropa como se debe, todo lo lindo, lo mejor que podamos nosotros estar y felices y contentos en nuestra vida. Eso sí está hecha para nuestra vida y Dios quiere que te vaya muy bien siempre. Cuando una persona accede justamente a estos estados de conciencia, de abundancia, de prosperidad, de flujo y demás, Dios dice, ese es mi hijo, así es como quiero que vivas y se pone feliz. Entonces, atrás quedaron todos esos tiempos donde la gente creía que se hacía más cercana a Dios entre más pobreza tenía. Eso ya pasó de era. Todo lo que se necesita para funcionar en óptimas condiciones. O sea, que si de pronto un zapatito ya cumplió su misión, está roto o raspado o algo, lo sacas de tu vida, le agradeces y eso te va a venir otro nuevo. Tu celular, no se diga. Tu computadora, etcétera, ¿verdad? Tu auto, listo. Tiene que ser todo así, ¿verdad? Abrir la mente, por supuesto, a cambiar todo eso y no a pegarnos, ¿verdad? Porque si tienes ahí guardado eso, pues no dejas que llegue lo nuevo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Aquellos tiempos de la espiritualidad, pobre tona, esto y demás. De sufrimiento. De sufrimiento. Porque hubo una época de sufrimiento, ¿no? fue una era, la era de Pisces, todo en la era de Pisces era dramático, es muy malacólica, de sufrimiento, y hasta que la muerte no se pague, ¿no? Romeo, Julieta. yo le digo en la época de Sarita García, el torito. La mamá sufría y entre más sufrida, más buena mamá, entre más conflictos y cosas calladas en la familia, no, no le vayas a decir porque puede morir, y el día que todo el mundo sabía la verdad, ya era libre, no sé, pero mientras, la película era puro llorar y sufrir por eso, y Sarita García, que nos enseñó muchas de esas cosas. formaron toda una cultura de romantizar la pobreza, y eso es fortísimo porque entonces creó un tope del cual la gente que empezara a hacer cosas prósperas y demás era mal vista. Entonces, una persona que se pelea con la riqueza o ve mal a los ricos, en realidad está peleado con Dios, porque Dios es riqueza. Dios quiere todo lo mejor y Dios es la riqueza, y pelearse con eso es enfrentarse a todo ello. Entonces, es mal visto, agarraron por un sentido que no era. Hay gente muy santa, por supuesto, que hizo votos, pero por ejemplo, Jesús, cuando hablaba de la pobreza, él se refería a la necesidad de tener, cuando los, y las palabras, cuando traducen todos estos textos sagrados, ustedes saben que cada quien le pone su cosecha. Sí, lo interpreta. Entonces, hacen una interpretación que justamente en ocasiones se hace para dominar a las personas. más, claro, entonces, eso, por supuesto, no lo aceptamos, ¿verdad? En esta era, ya no, esa falsa humildad y mantenerte así no existe. Me perdonan, pero el estudiante de metafísica o de la nueva era es para que esté bien, feliz, próspero, con todo lo bueno, como debe de ser, y listo. Ni más ni menos. La aceptación de la imperfección, de la carencia y quedarse callado por una falsa humildad, humildad, es de eras pasadas. No lo acepten. Cuando vean que algo ya anda así, una tendencia del pensamiento, dicen, no, pues así esto, no lo acepto. No lo quiero, ¿verdad? Esto no es así, no tiene razón de ser. ¿Cuánto y cómo les va requete bien a los que aman a Dios? Esta es la ciudad de Dubái, ¿verdad? Ahí está el Burj Khalifa. Ellos son justamente musulmanes, son Emiratos Árabes Unidos, justamente dedicados a a Dios y ustedes saben que ellos son sus horas de rezo son estrictas y es donde quiera que estés pones tu tapetito, dejas de hacer lo que sea para acordarte de Dios y ellos ven a Dios como el gran redentor o el gran salvador y le llaman Alá y es de donde viene la palabra hola. Nosotros traemos en el castellano por el mix de culturas en los tiempos en España palabras árabes y ellos dicen Dios sea contigo y hay un decreto muy poderoso por supuesto recordando la rendición a Dios que enseña Mahoma a los musulmanes y este decreto lo ha pasado Rubén Sedeño aquí a Metafísica y es reconocer la riqueza de Dios pero con el nombre de Alá y uno puede decir yo soy las riquezas de Dios en mí o yo soy las riquezas de Alá en mí ¿quieren hacerlo? podemos decir yo soy las riquezas de Dios en mí yo soy las riquezas de Alá en mí y eso imagínense ustedes ustedes lo saben todos los que se han dedicado a Dios acaban millonarios los papas los jeques los obispos todo eso no es casualidad tampoco ¿verdad? el gran asunto es que estar en la conciencia de Dios hace que te vaya bien todo funciona bien en tu vida en Metafísica ustedes saben que no es una religión y demás somos más bien civiles somos personas que hacemos nuestras cosas tenemos nuestros trabajos una vida digamoslo así sin votos específicamente pero que elegimos estos estudios para encaminarnos nuestra espiritualidad y nuestro trabajo interior entonces todo metafísico tiene también esas riquezas de Dios en sí ustedes la tienen ustedes es solamente cosa de elegirlas y de vivirlas entonces la espiritualidad siempre tiene que ver con expandirte con crecer con hacer crecer el reino cada vez que tú creces tu felicidad tu bienestar tu prosperidad Dios se expande cada vez que tú das un paso firme y un anclaje para que Dios viva más en tu vida Dios crece y ese es el objetivo que estamos acá Dios crece sin limitación nadie lo puede limitar el universo se sigue expandiendo sin mediocridad ni descuentos eso verdad de estar viendo sentaviando y demás no es de esta era no es de Dios no hay promociones nada verdad este porque porque la generosidad y una actitud y un pensamiento correcto siempre te van a traer la prosperidad el bien y todo sin pedirlo cuesta menos vivir bien que vivir mal solamente hay que quitar de la mente las ideas este cuesta lo mismo el café en la plaza que me gusta cuál es del 8 de San Pedro que no 6, 8, 6 nada en la bodega 8 la bodega 8 si cuesta igual cuesta mismo el café que en cualquier lugar pero lo distinto es donde lo eliges tomar verdad donde eliges tú estar conectado y demás y eso es lo importante aquí y entonces cuando tú empiezas a hacer esas elecciones parecen pequeñitas pero la vida te va dando giros por supuesto para que tú estés viviendo consono con esa vibración porque todo es vibración acuérdense que todo se pega por vibración y debemos nosotros cuidar todo eso verdad Dios da vida protección amor armonía salud paz perdón y enseñanza sin descuentos entonces no hay que descontar nunca a Dios verdad siempre está todo para que estemos lindos limpios felices todo lo mejor y aquí está la clave lo platicamos aquí trajimos las charlas de prosperidad en algún momento es muy sencillito todos los días limpios verdad bañaditos perfumaditos con ropa limpia y con la ropa que tengas planchadita o por lo menos sin arrugas con eso ya estás tú del lado de la vibración de prosperidad eso es lo que hay que hacer a diario y vivir de la mano con esa prosperidad verdad y es así verdad metafísica enamora por el interés como todos los amores todo es interés en esta vida y te los tengo que confesar como muchos metafísicos nos ha pasado yo estoy aquí en metafísica porque he visto cosas muy lindas milagros cosas de prosperidad cosas este mágicas cosas inesperadas misteriosas y eso es lo que a mí me enamoró de metafísica y entonces como yo vi que no había personas o grupos o personas que estuvieran hablando de eso pues yo dije pues yo quiero decirle a la gente que por lo menos eso existe para que ya cada quien decida qué es lo que sucede con ellos y eso es así dicen que el interés tiene pies verdad entonces uno estudia metafísica porque ve que esto mejora su vida su bienestar su paz mental todo lo que es bueno y esa es la razón para tomarlo habrá otros caminos si metafísica lo lindo es que metafísica si no es el lugar de una persona metafísica le encuentre el lugar a esa persona es tan generosa esta enseñanza que pone todo de manera correcta verdad entonces eso es así siempre todo con elegancia con sencillez es como deben de estar siempre ahora que ustedes tienen su centro de metafísica aquí en Mexicali lo barato sale caro te vas a un restaurante donde a lo mejor economizas ahí te quiero contar cómo va a estar tu estomaguito y si bien te va todo lo sacas en un día si no ahí traes el malestar en un día no es que las digestiones de cosas que no sabes qué te comiste pueden durar una semana no más ay no me asusten así entonces piensa tú en tu salud piensa tú en 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 todos esos asuntos o sea de qué sirve escatimar en ciertos recursos si pones en riesgo tu vida si pones en riesgo tu seguridad si pones en riesgo eso justamente no tiene precio todas las medidas que ustedes tomen por seguridad de su cuerpo de su bienestar de ustedes y sus seres queridos por supuesto aun cuesten lo que cuesten van a hacer un ahorro más grande y van a traerles más prosperidad que ahorrar en cosas que por un accidente una cosa y demás salga imagínate cómo repones algo cómo repones una vida cómo repones una parte del cuerpo este eso es muy tremendo entonces hay que ir a la segura y las las riquezas la seguro vivir como se debe pagando lo que se debe con buenos ingredientes en buenos lugares y todo eso te va a salir más barato a la larga de lo que te imaginas porque de acuerdo al sapo la pedrada como así si te llega una cuenta de la luz estoy inventando de 5 mil pesos es que aquí viene el punto mira Beto a saber si es un error si es verdad si es mentira si es un cuento que está inventando Román pero el gran asunto es que tú cuando te llegue el recibo tú digas gracias Padre esto quiere decir que me va a venir más lana para pagar más luz de acuerdo al sapo la pedrada si te aumentan la renta de algún lugar gracias Padre eso quiere decir que viene una expansión también así como yo puedo pagar esto me va a venir me va a venir más lana también no te achiques no te eches para atrás no te impresiones gracias Padre que lo puedo pagar gracias Padre y te echas para adelante en conciencia de prosperidad quiere decir eso que es el paso que yo estoy dando mi prueba de fe para ir hacia la prosperidad yo creo que lo que nos da miedo es el compromiso verdad a hacer algo así exacto que interesante a expandirnos es fortísimo a salir de la zona de confort y pues a hacer más exacto tengo un amigo nos da miedo a mi a mi este si nos nos paralizan tengo un amigo que a lo que le pasa es que le viene indigestión ajá y le vienen eructos cuando vas a dar un paso así si verdad pero es muy evidente y necesita hablar mucho de ese tema a mi me pasa por ejemplo que yo me me quedo así como pensando aquí si no si no si no pero ya cuando entran las charlas de metafísica la charla de metafísica a mi me dice si 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 y como decimos verdad a lo mexicano viva México échale échale verdad dale para adelante porque Dios no se limita Dios no te limita tú no te limites dale para adelante si porque existen estas ideas verdad muy interesantes en la economía quien de aquí es economista mira tú bien sabes que la economía se mueve de acuerdo a la confianza del consumidor cuando las empresas o los gobiernos o cuando la gente deja de gastar es cuando viene una recesión y por qué viene porque la gente deja de gastar por miedo a qué va a ocurrir después la especulación exacto y como tiene miedo deja de gastar y como deja de gastar las empresas que venden productos pues tienen producto de atorado ya no sirve que produzcan y en los obreros de esas plantas pues sus puestos están en riesgo como pierden sus puestos pues es gente que se queda tatata y es una cadena de de discordia y todo comenzó con el temor a no haber en un futuro provisión y prosperidad es fortísimo eso quiere decir que cuando se cambia la energía por así decirlo y alguien se deja no se limita dice vamos esto es una inversión verdad esto va para adelante esto vamos a echarle vamos para va a salir gracias padre pone en marcha la economía como es arriba es abajo como es adentro es afuera eso es justamente eso es un hijo de dios que está ahí moviendo el mundo entonces todas las empresas que producen zapatos están pensando que la gente va a necesitar zapatos en el futuro están pensando en el bien hacia adelante y así todo empresario es una persona que está echando para adelante parte de eso román creo que nos tocó viviendo a todos en todo el mundo en la pandemia a partir de la pandemia en todos los ámbitos el miedo al que se iba a acabar no sabe ni por qué y luego el papel de baño y sin creer parece mentira pero fue lo primero que la pandemia fue lo primero pero no es que los que lo tenían lo empezaron a sacar pero lógico que ya se aumentó el precio y de ahí para todos los insumos que ocupábamos es buenísimo tu ejemplo es buenísimo tu ejemplo verdad porque el papel es icónico verdad de la pandemia pues dices que la gente está yendo más al baño entonces es así verdad limitar a dios es contrario a lo que dios mismo es nunca se limiten por miedo es correcto hacer lo que uno con lo que uno tiene hacer y multiplicarlo y esa es la clave de la vida encontrar o hacer más oportunidades de las que recibiste y eso requiere inteligencia verdad y dios quiere que nosotros estemos con todo lo bueno cada uno de nosotros si dios fuera un diamante cada uno de nosotros sería una cara de ese diamante siendo prósperos y brillando ahorita comentabas que por ejemplo que te llevo un recibo grande de la luz y das gracias porque te está llegando ¿no? la abundancia económica está como muy cercana a la abundancia de salud verdad si te llega una enfermedad eh debes de dar gracias también buenísima pregunta gracias padre por esta enfermedad que me está esta prueba que estoy sintiendo o llegando sería el va por allí que interesante como lo menciona don álvaro don álvaro el gran asunto por ejemplo es que si eh dar gracias por adelantado quiere decir que ya superaste eso eso y eh dar gracias sobre todo cuando es una cuestión de salud las cuestiones de apariencia de salud vienen por un aprendizaje que necesitamos entonces tú puedes dar gracias por adelantado porque ya aprendiste lo que ten por lo que vino esa apariencia ya aprendiste lo que tenías que aprender y no la no la odias no la rechazas no la insultas hay gente que le habla mal a todo eso y la y está luchando con eso y en metafísica le decimos a todo eso te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre tú le hablas a ese padecimiento lo que sea ese es un punto y por el otro hay algo super interesante que es que cuando una prueba viene habrá cuestiones en nuestra vida que son muy marcadas que hemos tenido que trabajar quizá la salud quizá el amor quizá la fe quizá la prosperidad cuando es muy marcado y ustedes se dan cuenta esto en mi vida quizá todos ver dicen es que Dios o la vida quiere que te santifiques en esa cuestión es como si fueras un entrenamiento de salto de valla o de estas saltas como se llaman cuando saltan de garrocha de garrocha y entonces les ponen un cierto nivel a ciertas personas pero hay personas que en la vida vinieron aquí a santificarse en salud porque necesitan ese aprendizaje en su conciencia y entonces vienen ese tipo de pruebas para que las afronten las superen y se pongan con todo eso entonces son oportunidades digámoslo así dentro de todo eso de que la vida nos está dando para elevar nuestro estado de conciencia en ese ámbito específico eso no quiere decir que si das las gracias te vas a aliviar fíjate que lo que quiere decir es que ese padecimiento no va a hacerte daño ajá ¿me entiendes? eso es el proceso de la enfermedad es lo que tienes que trabajar ajá pero no te va a hacer daño o sea tú no la vas a rechazar ajá te vas a dar tu amor y tu perdón y va a pasar porque tienes algo que aprender no va a luchar con la situación no va a luchar porque en tipo de enfermedad no se les ponen nombres si usted no le pone nombre a una enfermedad le llama situación su cuerpo no sabe qué es usted va a trabajar en esa situación pero cada de nuestro cuerpo nos mandan señales nosotros por el trabajo por hacer un sinfín de cosas a veces no las tomamos en cuenta las dejamos pasar entonces llega un momento que si traía un pequeño malestar ese poco a poco se le va acumulando como un saco que le va echando piedritas llega un momento que el cuerpo dice aguas hasta aquí entonces no es Dios es la vida y somos nosotros que nosotros descuidamos el dar gracias quiere decir ok ya lo acepté ya me diste un ladrillazo tenemos que aprender a cambiar porque a veces no somos nosotros sino lo que estamos haciendo o las personas que están es un espejo entonces el dar gracias si nos puede ayudar porque no estamos luchando con la enfermedad hay que fluir hay que trabajar en ello y sobre todo ponerle atención a cada cosa que nos pase en el cuerpo y que la enfermedad no te choque porque si te choca te checa pero además otra cosa es que se agradece la salud no se agradece la enfermedad ajá antes que nada ajá lo contrario se agradece el aprendizaje y que aprendo que necesito aprender que decirle gracias señor que necesito pero es una actitud de soltura porque lo que hacen las personas es que eso se identifican y es decirle gracias porque ya aprendí que viniste de paso y que ya te libero yo no tengo aprehensión contigo te doy muchísimas gracias no lucho contigo diría el maestro jesús no resistáis al mal tienes una actitud fresca digámoslo así al respecto por supuesto se requiere fuerza mental para no caer en es que cuando estás en una crisis de enfermedad claro de algo de una migraña por ejemplo yo padezco de migraña de repente ajá que haces en una en una crisis así te doy mi amor y mi perdón bueno la migraña en específico tiene que ver con que tú eres muy sensible mentalmente a lo que está a tu alrededor entonces como que chupas mucho chupas todo lo que está a tu alrededor hay un tratamiento que es muy sencillo que es decir yo cierro las puertas de mi aura y cierro las puertas de mi astral tú haces un blindaje mental porque usualmente eso es mucha sensibilidad mental a todo lo que ocurre si pues si exacto entonces y son también perdón son personas que a veces aunque estén dormidas están pensando 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 piensas en todo me despierto a medianoche y estoy pensando algo pero no no descansa su mente entonces eso llega un momento en que hace esa conexión y le producen esos dolores de cabeza buenísimo pues dudas hasta aquí no sigamos sigamos pues con esta actividad desde aquí de Mexicali la oración de prosperidad es fundamental para trabajar todo en nuestra vida en esta provisión y es la oración científica con todos sus puntos como hay que decretarla para que no nos falte nada lo hemos platicado ustedes saben el egoísmo humano se entromete y ese egoísmo cega y hace que no se vean varios puntos que requiere una oración la fórmula aquí la tenemos verdad es por Rubén Sedeño podemos decretarla amada presencia de Dios yo soy lo que yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta yo decreto abundancia de toda cosa buena verdad gracias padre porque ya se inició los cinco elementos que tiene esta oración tienen su chiste sobre todo para no dejar ningún cabo suelto por el ámbito humano número uno en armonía para todo el mundo que algo que tú quieres que se manifieste no afecte a nadie dos bajo la gracia divina que si se te olvidó pedir algo dentro de esa ese decreto en realidad que venga de la mano con ello este hay personas que piden pero se les olvidan detalles quiero una casa con tres habitaciones este un cuarto de juegos ta 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 bueno así le pasó a una persona se le olvidó decir el baño se le olvidó decir el baño y sabes que le tocó como de estos baños así que donde nada más cabe como que tienes media cara afuera porque porque por vía de gracia cuando tú pides bajo la gracia es que lo que se me olvidó lo que no preví lo que a lo mejor no tengo contemplado se abone y se acomode siguiente de manera perfecta lo ni más ni menos lo que es para mí que se acomode de acuerdo con la voluntad de dios la voluntad de dios es el bien lo bueno lo mejor la felicidad que todo mundo triunfe y al final si está en ley eso es muy importante porque por ejemplo eh está en ley lo que nosotros hacemos si nosotros somos generosos va a venir seres generosos a nuestra vida también entonces si hay algo que no está en ley tú estás pidiendo provisión pero tú eres una persona que se guarda que se repliega que se hace hacia atrás pues no está en ley que venga una provisión a lo mejor de la que tú eh consideras por eso todas las oportunidades que tenemos para dar hay que tomarlas a nuestro estilo a nuestro modo me pasó recientemente llegó un chico estábamos saliendo de una plaza y eh pagué mi estacionamiento y el chico de atrás traía un billete muy alto que no aceptaba la máquina entonces la máquina eh cobraba eh 25 pesos yo pagué mi estacionamiento y me devolvió 25 pesos y yo le dije al hombre ojalá te cueste 25 pesos no le eh el estacionamiento él quería cambiar el billete pero pues eh yo le dije sabes que toma estos 25 para que pague tu estacionamiento bueno espero que lo haya pagado ya luego lo vi que salió en el auto y demás pero el asunto es tú das la ayuda con lo que tú puedes dar él quería un cambio de de billetes y demás yo lo que le podía ofrecer era pagarle el estacionamiento y me dice así lo vas a dejar si ya no olvídate hay gente que me ha pagado a mí mi estacionamiento en esas situaciones entonces yo no podía hacer eh lo contrario y ese tipo de cuestiones tú cuando tengas esas oportunidades ayuda del modo que tú puedas ayudar hay personas que te dices ah me puedes dar esto tú les puedes decir no pero te doy esto que si puedo darte que si puedo ser generoso que si te eh me nace hacerlo y eso es el modo correcto verdad eh muchas veces un dinero que le das a una persona en la calle para esa persona representa una comida cuando tú necesites una comida te va a venir una comida aquí en el 8x8 verdad en la bodega en la bodega verdad el chavo del 8x8 entonces en realidad es que la ayuda que tú necesitas es muy distinta pero va a venir a ti en el grado en el que tú también eh lo compartiste entonces aquí no hay pierde porque no metemos el asunto humano a la parte humana se nos olvida porque a veces no a veces la parte humana es egoísta piensa nada más en sí descuida a los demás eh nada más eh lo que queremos para nosotros no que sea así como pido para mí que sea para todos muy importante y agradecer de antemano muy importante que estemos en ley con el cristo interno abriendo nuestra conciencia al ámbito divino superior y con los siete aspectos de dios que son los siete rayos y los siete principios universales principalmente mentalismo que abramos nuestra mente y causa y efecto muy importante que generemos causas cuando en nuestra mente o nuestra vida pensemos algo mediocremente eh escatimando recursos este que se meta la parte humana diciendo pero luego que y luego esto y demás hay que romper ese proyecto y volverlo a comenzar si no es próspero es mejor reiniciarlo si hubo ahí un miedillo una cosa y demás date un tiempito unos pasos para atrás y vuelve otra vez a meditarlo del modo correcto que funcione cada resetearlo exactamente cada vez que se realiza algo podemos leer cada vez que se realiza algo hay que interrogarse si el lugar la situación las personas y todos los detalles son armoniosos si están de acuerdo con la gracia divina y si son completamente perfectos si no es así hay que descomponer todo eso es fortísimo pero cuando tú tienes un proyecto tú tienes que cuidar ese proyecto y debes de cuidar la energía del proyecto si entra una persona negativa este así o regañadientes actuando va a dañar la energía de ese proyecto entonces es mejor mantenerlo con las personas que te van a contribuir ese proyecto y eso bueno es muy delicado en esas fases sobre todo verdad de prosperidad de cómo funciona y demás entonces dice el maestro jesús lo que obres en tu casa con tu puerta cerrada que se te dé en público cada uno de nosotros tiene que saber lo sutil que es la energía de algo y que tenemos que cuidar los detalles de toda esa energía sobre todo para que funcione bien a veces hasta que no le agarramos la buena cara el buen ánimo a eso no nos va a salir bien y de hecho por eso se sigue repite y repite y repite esa cuestión hasta que tú no lo hagas con alegría no te vas a quitar de esa situación allí muy importante verdad la prosperidad es interior y bueno van a desarrollar dentro de nosotros estas túnicas como un manto verdad dentro de nuestra vida donde hay que leer o estudiar y aplicar de nada sirve leer todos estos textos tan lindos y no aplicarlos hay que usarlos y decretar y orar y afirmar todo desde un lugar de estacionamiento una comida un viaje una casa todo en oración científica tiene que ser acuérdense sin limitaciones con excelencia en abundancia es así ni más ni menos muy importante verdad saber nosotros que este no hay que decir como dicen por ahí verdad poquito porque es bendito hay gente que se compra sus perfumes y se echa una gotita allí tanto así que ni huele verdad ni sirve de nada comprar el perfume porque porque ni huele cuando te lo pones no verdad si te viene un perfume te lo rocias de que te ya saben en las partes donde más expande es aquí en las venas en las sienes y aquí en el huequito debajo de la garganta verdad hay un huequito que ahí entra directamente al torrente sanguíneo y eso hace que circule y se expande y aparte en metafísica sabemos de los elementales tú le vas a hablar a ese elemental del aroma de esa fragancia y le vas a decir amado elemental del aroma dame tu fragancia impregname con ella y le pides que también te echen la manita porque ustedes saben que las flores solamente le dan su aroma a quienes cae bien por eso hay flores que no huelen dicen no no me olió a nada y hay flores que están porque exactamente porque tú hablas con el elemental y le pides que te de la fragancia y entonces cuando se acabe el perfume le queda poquito y ya lo tiras y gracias padre que me viene otro y saben el secreto para que nunca les falte un perfume o perfumes más fácil regalar cuando tú regalas un perfume vas a ver cuántos perfumes tú por el hecho de regalar algo tú en ese momento te blindas de carecer de eso de por vida es fortísimo cuando tú regalas algo ya en tu haber espiritual en tu estado de consciencia ya no puede faltar más eso les he contado el caso en ocasiones de este estudiante de metafísica es que exactamente como tú lo diste eso quiere decir que no nunca más la vida te puede faltar un estudiante de metafísica con el paso de los años su primer trabajo se compró su primer auto y entonces se compró su primer auto andaba muy feliz le empezó a prosperar en su negocio lo terminó de pagar y entonces dijo bueno voy a comprar un segundo auto lo que hizo fue que pagó el enganche del segundo auto qué interesante verdad usualmente se paga con el enganche del primero pero dijo no voy a pagar mi enganche y de todas maneras ya pagaba mi auto entonces voy a voy a comprarme uno nuevo y el primer coche que se compró con su trabajo se lo regaló a su mamá fue fortísimo y entonces qué pasó qué bueno su mamá pues feliz no le pidió nada a cambio prácticamente se lo donó completamente con todo lo mejor no tenía ni ni kilometraje así extenso y qué es lo que hizo que con eso garantizó sin querer queriendo siempre tener un auto el universo le proveyera de un auto mejor siempre el mejor entonces le viene así como natural es algo que no puede faltar en su vida y aparte diríamos verdad bueno este vas a pagar el auto vas a seguir pagando otro auto y demás como tú ya tienes en tu haber haber pagado un auto el segundo el tercero el cuarto el quinto y demás así sucedió que como el quinto auto ocurrió que lo pagó de contado fue a la ventanilla sí cóbreme el auto lo va a pagar un solo jalón la muchacha de la ventanilla se le quedó viendo así sí sí cóbreme aquí con la tarjeta se le quedó viendo en serio así como que a ver si si sí pasa verdad sí 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 lo compró de contado pero es el estado de conciencia cómo se va ampliando y yo les podría decir que sin estudiar todo esto pero en realidad los fundamentos de la riqueza pues ahí están entonces es muy interesante cómo esto funciona y utilizarlo verdad la vestidura de la felicidad es de color rosado ustedes se pueden vestir disfrutar la vida es del color rosa entonces no basta solamente con tener riqueza y cosas lindas sino hay que saber también disfrutarlas gozarse las cosas lindas de la vida es parte de todo esto y la tercera vestidura es del desapego ustedes saben que en nuestra vida viene más cuando pensamos en los demás cuando algo piensas no para ti sino para los demás la manifestación es más acelerada porque tú estás como renunciando está haciendo como dios dios pide y dios quiere para darnos entonces cuando tú tienes ese pensamiento funciona así los padres lo saben verdad los hijos nunca quedan sin suministro sin cosas y demás dicen que hasta viene con torta bajo el brazo porque el desprendimiento que hace un padre por darle a los hijos es justamente como el ser humano descubre como ser generoso pero hasta ahí está bien o se tiene que expandir si como papá o como mamá eres eres generoso pero hay que dar más allá es que el pensamiento sería por ejemplo bueno legalmente o energéticamente los padres hasta los 21 años con los hijos saldan ese compromiso por así decirlo pero siempre hay un estado de conciencia y siempre hay un dices ah pues yo le voy a dar de domingo a mi hijo ahorita anda como en 80 pesos el domingo ¿no? jajaja jajaja espérate entonces vas con tu hijo le das le das los 80 pesos y entonces dice oye pa es que ya me lo gasté y y entonces el pa dice bueno aquí tienes otros 80 y entonces es que le compre a mi amigo Luisito porque no llevo lonche a la escuela y te sale con un acto de generosidad tu hijo dicen dar hasta que duela jajaja ¿por qué? porque tu límite mental tú pues dijiste no pues como 80 está bien bueno ya se lo dupliqué no o sea va siendo como que tu mente te obliga a escalar y escalar y escalar y no está mal sino que qué pasaría si nosotros en lugar de que este lo pusiéramos una base de 80 dijéramos 80 por 3 porque a lo mejor puede ocurrir esto que le dispare el lonche o esto o el otro entonces es ampliar la mente más ¿verdad? es ir por adelantado previendo y proveyéndolo todo entonces ahí está ¿verdad? eso es lo que se llama el desapego y se desarrolla una vestidura que es el Satchit Ananda que es la conciencia de bienaventuranza, de bienestar entonces ¿dudas hasta aquí? bueno pues estamos aquí en este ámbito de la prosperidad que es muy interesante conocerlo y también se corresponde con algo que se llama nobleza la nobleza es una actitud interna de ayuda, de bienestar, de un ámbito digamoslo así superior los metales, decimos que un metal es noble cuando tiene más capacidad de recibir y de transmitir energía en el ser humano no deja de ser muy parecido desde el lugar de transmitir y recibir para dar entonces es muy importante ver que nuestra vida la prosperidad se corresponde siempre también con la nobleza con vivir dignamente de lo mejor posible estar contentos, felices dice un maestro que es el Eologi Mércules que justamente aquí lo agarraron de padrino de la escuela ¿verdad? yo lo veo en el muro y ya digo es el padrino aquí de la escuela ¿verdad? dice ¿estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? no importa como nos esté lleno en la vida tenemos medio pan y nosotros a veces creemos que estamos súper bien pero no importa eso quiere decir que todavía nos falta la otra mitad, medio pan ¿estás resignado a vivir limitado y con un cuerpo que se corrompe? o sea que ya, sí, ni modo no, ¿verdad? no aceptes limitaciones en ti cuando sabes que sólo requieres el ejercicio de tu voluntad para extraer de tu interior todo lo que necesitas la voluntad ¿qué es? querer y decidir, determinarse y ya es usar por supuesto el poder del decreto y la determinación para hacer lo que sea necesario en nuestra vida y muchas veces nuestra vida es pura determinación lo que tú decidas va a ocurrir si no hace daño a nadie entre más generoso, más descentrado en ti sea va a ocurrir más rápido pero esa es la clave ¿cuánto nosotros estamos listos para hacer, verdad? entonces, manifiéstate cuando veas carencia cuando veas limitación cuando veas imperfección o cosas tóxicas no te quedes pasmado no lo aceptes di, ¿qué acaso estoy loco? ¿por qué me quedo detenido con esta situación? no, hay que romper y decretar, ¿verdad? con el Cristo interno la opulencia, excelencia, etiqueta y ennoblecimiento podemos decretar yo decreto que esto se realice con la opulencia la excelencia, la etiqueta y el ennoblecimiento que Dios desea si no desde cero, ¿verdad? vuelves a comenzar te planteas todo desde cero ¿para qué? para que todo salga muy bien pero no aceptemos mediocridades, ¿verdad? la palabra mediocre es el que mediocre cosas a medias entonces todo lindo elegante como debe ser simple no es necesario ser ostentoso para manifestar esa prosperidad prosperidad y nobleza ¿quién quiere leer el primer párrafo? es noble la persona que actúa con recta intención y buena voluntad para con todo el mundo los siniestros tienen mala fe hacia los demás aunque digan que actúan por el bien de la humanidad entonces pensar bien de todos te caiga o no te caiga eso es ser generoso y pensar bien de los demás hay personas que tienen mala fe hacia los demás están pensando mal de los demás los siniestros algunas personas quiere decir los siniestros personas que aceptan lo contrario serían los contrarios a los nobles segundo párrafo ¿quién me ayuda a leer acerca de una persona noble? dice promueve el conocerse a sí mismo y la solución de problemas los siniestros procuran la ignorancia que se desconozca el mal en ellos y se lo vean en los demás exacto, los siniestros están buscando los errores de los demás las personas nobles ven todo bonito todo bello solamente se habla o se usa la palabra para hablar de cosas divinas lindas, elegantes y demás y si no es lindo mejor no se dice exactamente ¿quién es noble? ¿quién me ayuda a leer del siguiente párrafo? el que ama y se ocupa de sus semejantes los siniestros no aman a nadie y se ocupan solo de lo suyo eso es mucho cuidado ¿verdad? de no caer en el egoísmo solamente andar pensando en nosotros eso no es noble lo noble es pensar en los demás muchas de las veces antes que nosotros mismos pero ya vimos ¿verdad? que aportamos la ayuda que es posible dentro de nuestras capacidades y demás el siguiente párrafo el que verás sincera que da la cara por sus actos ante el mundo los siniestros vivos y ocultos estos madrientes exacto ¿verdad? de esto es estar abierto siempre a todo el mundo por supuesto reconociendo todas las cosas manifiesta nobleza el que comunica la vida de los santos, místicos y maestros como modelo imitar los siniestros no promueven la vida de nadie ya que son completamente egoístas ¿verdad? por ellos solamente se hablaría de su vida y el siguiente párrafo ¿quién me ayuda a leer? la persona la persona que sirve, limpia, barre, cocina o griega junto a los demás los siniestros viven encumbrados en sus tronos atendidos por los de abajo exacto entonces si siempre estamos dispuestos a ayudar y demás manifestamos nobleza es noble ¿quién me ayuda a leer? la persona que se ocupa de su familia y de su manutención los siniestros abandonan a sus familias y se olvidan de la comida de sus hijos entonces es noble cumplir con los compromisos de nuestras familias ¿verdad? muy importante y siguiente punto la persona que agradece y reconoce constantemente las enseñanzas espirituales y los favores recibidos y los retribuye con servicio los siniestros son mal agradecidos desconocen a quienes ha hecho algún bien y ven como malo el bien recibido los siniestros se ocupan de escribir, llamar y hablar mal de los demás exacto, no es nada noble ¿verdad? de hablar mal de los demás y demás y esto por supuesto va de la mano ¿verdad? para que si se exprese esa riqueza también en nuestra fórmula de vida y en lo que hacemos dudas hasta aquí del día de hoy todo esto bueno lo van a encontrar en diversos textos pero el texto inicial de estudio se llama Pilares de la Metafísica este que es una obra de Rubén Sedeño y es justamente el primer texto de estudio metafísico con el que se comienza ya formalmente a trabajar ¿verdad? primero el mentalismo, los siete principios universales el ser interno, el poder del Cristo, del ser interior y se pasa a los siete rayos y después al rayo violeta que es fundamental para liberar y perdonar todo en la era entonces es que así se comienza pues con todo este ejercicio ¿vale? si les parece bien vamos a hacer la práctica de la donación vamos a hacer la donación amorosa estas actividades pues no se cobran ustedes saben este centro de metafísica pues tendrá actividades consistentemente ya nos hablarán de eso al finalizar y pues todo esto pues costea y hace que se cubra los gastos para que pueda ir prosperando más este centro y que Mexicali y pues toda la baja tenga un lugar para poder reunirse, estudiar, decretar y demás entonces si les parece bien vamos a hacer esta donación siempre hacemos un decreto de prosperidad agradecemos por la provisión que viene a nuestra vida y bendecimos ¿vale? entonces vamos a tomar el donativo en nuestra mano derecha y podemos decir gracias padre gracias padre porque tengo dinero y la posibilidad de dar porque todo viene a mi vida porque todo viene a mi vida con felicidad con felicidad y facilidad y del mismo modo yo lo brindo y del mismo modo yo lo brindo gracias porque nos haces gracias porque nos haces que vivamos holgada y despreocupadamente y así es como es para mí que sea para todos que sea para todos gracias padre hay una bolsita de donación que se les va a hacer llegar para que puedan colocar allí su donativo y bueno para finalizar esta actividad si les parece bien vamos a hacer un decreto este decreto se llama el tratamiento para desarrollar el amor divino funciona para las cuestiones que estén faltas de amor el amor es el lubricante de la vida entonces algo que esté detenido que requiera que nosotros ampliemos nuestra comprensión de eso hay que aplicarle el tratamiento del amor divino que no sea el amor